¡Ay, mi amor, mi mejor amigo! Mi amor, ¿pero qué es lo que está pasando? Mi amor, es mi mejor amigo. Él y yo siempre nos hemos tratado así desde pequeño. Sí, pero lo está besando en la boca. ¡Claro! No, mi amor, eso a mí no me compete. Claro que no. Eso no se puede hacer. Tú eres mi esposa. El único hombre que tú tienes que besar es a mí, no a tu mejor amigo. Pero tranquila, yo soy gay. Es mi mejor amigo, mi amor. Él es así y él y yo no tenemos esa confianza desde pequeño. Nos tratamos de esa manera, mira. No, mi amor, ¿pero qué es un hombre? Siendo gay o no es un hombre como quiera. Mi amor, creo que te estás pasando. Estás siendo grosero con mi mejor amigo. Por favor, bájate. No, mi amor, no me voy a bajar. Tú eres mi esposa, tienes que respetarme a mí. Pero yo te respeto. Pero es un hombre que está besando, no una mujer. Mi amor, yo soy una mamá. Disculpa, si me vuelves a ofender, vamos a tener problemas. Vaya dama, tú eres moderna, ¿cierto? Cocho, estás siendo grosero con mi mejor amigo. No te pases. Ponte en mis zapatos. Si yo lo hiciera con una mejor amiga mía, tú te pondrías peor que yo. No es lo mismo. Tú no tienes mejores amigas desde pequeño, que siempre se han querido y siempre se han tenido confianza. Cuando tú quisiste existir en mi vida, ya mi mejor amigo tenía mucho tiempo. Pero mi amor, por favor, es un hombre. Ay, me estoy ofendiendo, amiga. Cocho, estás siendo demasiado grosero con mi mejor amigo. Te estás pasando. Pero ponte en mis zapatos, mi amor, por favor. Es un hombre. Fíjate, mira, es un hombre. Cocho, mírame. No, no, no. Tú no vas para ningún lado. Tú vas para mi casa. Y él se va a quedar unos días ya conmigo. Sí, se va a quedar unos días ya conmigo. Y tú le vas a pedir a mis una disculpa a mi mejor amiga. Pues vámonos, nos discutamos en la calle. Prepárate para que le pida una disculpa. Vamos, amiguis. Ese tema hay que hablarlo, ¿eh? Es un hombre. Así es. Bueno, Cocho, yo te voy a decir lo que la verdad, eso está como raro. ¿Cuándo ha sido eso? Que mejores amigos, mujer y hombre besándose en boca. Es que eso es imposible. Cocho, Cocho, cuidado, Cocho. No, porque tampoco que tú me estés relajando así. No te estés relajando, mi amor. Yo confío en mi esposa, pero ya veo como que eso está pasando. Bueno, yo nada más te digo a ti, mi amor, en la confianza está el peligro. ¿Cómo va a ser que tú vas a permitir que tu mujer esté haciendo esas cosas con un supuesto mejor amigo? Y después venga a ser el papelito de que que hembra también mentira. Mentira, tú eres más pendejo si crees eso. Sí, ella me dijo eso. Incluso él habla así, como una mujer y todo, sí. Sí, sí. Todavía viene Juan y encuentra a la verdad de Cocho que usted presta para cosas. Cocho, abre los ojos. No, pero quizás ella tenga la razón. Ay, sí, ay, hombre. Ay, qué linda ella, tan santa. Ay, hombre. Es verdad, yo soy la mejor amiga del marido mío y nosotros nada más no es besarnos. Si tú no ves de noche, tú te asustas. No, ya esos son otros 500, Dania. No, no son 500, son 1,000. A mí lo que me siento preocupado es que ella hace unos días fue que me dijo, que tenía un mejor amigo, que ellos se besaban o que hacían cosas desde pequeños. Así, o sea, dije que se trataban bien, fue lo que ella me dijo. Caramba, Cocho, hasta pena me das tú. Tú eres tonto, ¿verdad? Y ahorita cuando nos encontramos, fue y le brincó y lo besó y yo también quedé sorprendido. Ojalá y cuando salga embarazada, el niño no se pare que es el mejor amigo de que por tanto cariño que le tiene. No, pero sí tampoco, Dania. Yo te estoy explicándolo para que tú me estés juzgando a mí. Uuuh, Cocho, mi hijo. Cocho. Abre los ojos, reacciona. Si sé, ni te llamo para eso. No, es que no, mira, yo, mira, oye lo que vamos a hacer. Como ella y yo somos muy amigas, yo voy a tratar de hablar con ella para que ella a mí me cuente. Ojalá, ojalá, ojalá y te cuente a ti, a ver qué puedo yo hacer en esa parte. Voy a tratar de sacarle la verdad. Porque, Cocho, mírame los lagrimones a mí, a mí me da pena lo que está pasando, en verdad. No, pero hay que ponerse en los zapatos de los otros, Dania, hay que pensar a ver si es cierto. Yo no puedo desconfiar así de la nada y más con una persona que yo nunca he visto. Amigo, mire usted lo que es un buen estúpido. Porque cómo va a ser eso, si un marido, oye, si el marido mío va, di que ni siquiera pegáselo mucho a ninguna mujer, di que porque son mejores amigos. A mí no me importa que sean, óyeme, amigo, desde cuando estaban en el vientre de su madre, a mí eso no me interesa. A mí me respetan porque sí. Sí, Dania, pero ahí dime tú. No, 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 Cocho, tú eres muy estúpido también. Bueno, ya está bien. Yo voy a hablar con ella, vete. Está bien. Hola, amorita. Chao. Pobre pendejo. Santo. Romy, pero ese tal mejor amigo que tú tienes, se ve como bien él. Se ve bien. Eso lo tiene tú muy calladito, mija. Bueno, le voy a contar, pero es así. Romy, espérate. ¿Qué tal será? Espérate, cuando tú. No me digas que es verdad que es gay, porque esa carne no se puede estar echando a perder de que siendo gay. ¿En serio, Romy? Obvio no. Yo lo traje aquí, fue por... ¿Tú saben que Cocho se pasa el día en teletrabajando? ¿What? Sí, entonces él me hace compañía mientras Cocho se va. Y cuando está aquí Cocho, él finge que es... ¿Cómo? Romy, tú eres fuerte. Le dije a Cocho que él y yo somos amigos desde la infancia, siendo mentira. Y eso es verdad. Claro que Cocho me lo creyó. Es tantal que me lo chuleé delante de él y lo que le dije fue, es que él y yo nosotros estamos así. Tú eres fuerte, loja, pero tú eres árbara. Sí, mira, Dani, Dani, cuidado, porque tú eres muy amiguita de Cocho. No, tranquilo. No, él y yo sí somos amigos desde pequeños, pero... ¿Desde pequeños? Desde que teníamos 12 años, somos pequeños en 12 años. Sí, pero Dani, tú y yo somos más mejores amigas que tu Cocho, supongo yo. Obvio, porque somos mujeres. Somos mujeres y tenemos que apoyarnos. ¿Y que tú crees que ese cuento que tú le montas a él, él te la va a creer toda la vida? Pero que se lo han creído, mamá. Romy, ¿y tú duermes con el muchacho? ¿Tú duermes a Cocho, entonces? Sí. Ay, Romy. Él y yo lo que hacemos es lo siguiente. Yo tengo una prima que trabaja en la farmacia, ella me viene a pastillas. Yo se la pongo a Cocho ahí, él se la paga y se queda rendidito la noche entera. Y él, el mejor amigo y yo nos pasamos la noche entera. Pero Dios mío, Romy, ¿qué tú ganas con eso? Mejor dile a Cocho que tú no quieres estar con él y termina con él. Limpias a la relación con el tipito ese. ¿Y qué yo voy a hacer con una relación con el tipito ese? Si el tipito ese no tiene ni un peso. En cambio, por lo menos Cocho que me tiene con airecito. Cocho, hombre, ha sido bueno para tú estar haciéndole eso, Romy. Mejor termina con él, ponlo a punto clara, mija, pero no haga eso. Romy. Jessica, por favor, no venga con tu moralidad. No, mujer, Romy. Romy, ¿por qué tú no seas la consecuencia que te puede traer eso? Romy, ¿tú te has puesto a pensar la falta que te van a hacer las comodidades que te tiene Cocho a ti cuando algún día te enteres de lo que tú estás haciendo? Oye, ¿a nadie le gusta que se burlen de él? Mis amores, mis amores, mis amores. No es que yo me voy a pasar la vida entera en eso. Un tiempo. Mi mejor amigo se va la próxima semana. Yo estoy disfrutando este, es prácticamente este mes aquí con él, divirtiéndome. Después se va ahí y Cocho nunca se va a dar cuenta de eso. Ay, sí, claro, porque es un tonto. No piensa que él va a ser toda la vida un tonto, mi bebé. La más dura, Romy. Tanto temprano él se va a dar cuenta. Nadie sabe esto. La única, las únicas que yo se lo acabo de decir son ustedes dos. Entonces, si Cocho se entera fue porque una de ustedes se lo dijo. Sí, Romy, pero ponte a pensar que tu marido es un hombre demasiado bueno y excelente. Ha dado todo por ti. Ese hombre se pasa su vida trabajando. Tú ya, después que tú te casaste con Cocho, tú no das un golpe. Tú no trabajas. Te tienen con sirvientes en la casa. A ti te compraron un carro. Romy, tú nunca en tu vida hubieras pasado de un alcáster en celulares. Y ahora mira, tú tienes iPhone 15, carro. En tu casa ni habán ni cohabía. Mira dónde te tienen con aire. Romy, ponte a nivelar la balanza. A ver cuál te conviene más. Si un gustito de un momento. O si te interesa la estabilidad que te brinda el marido tuyo. Pero mira, yo no me voy a meter en eso. ¿Sabes por qué? Eso a mí no me incumbe. A ti es que te va a pesar cuando tú pierdas el buen hombre que tú tienes. Pero está bien. En verdad tú tienes razón por un lado. Pero yo le dije, ya él se va la próxima semana. Y se acabó el jueguito. Y se acabó el jueguito. Yo no vuelvo a inventar con más nada. Como quieras has cometido las faltas que cometiste, Romy. Romy, una pregunta. Miren, ya, ya, ya. Una pregunta. Espérate. ¿Tú no quieres a tu marido? ¿Tú lo quieres sí o no? Sí, yo lo quiero. Ah, ok. Está bien. Eso es lo que yo quería saber. Si lo quería o no. Jessica, sigue tú ahí con la descarada de Romy. Está bien. Mira, Jessica, vamos a prepararme un jugo, lo que sea. Porque ya ustedes me amargaron la tarde, la mañana, lo que sea. Ay, mi amor, estuvo bastante rico como siempre. Oye, cariño, quiero decirte que tienes que ir a comprar la pastillita que le damos a mi esposo todas las noches. ¿La que lo duerme? Sí, la que lo duerme para que tú y yo estemos juntos, como siempre. No, no, la pastilla de vitamina, ¿eh? ¿Qué vitamina? La de vitamina. No, no es vitamina, son las que duerme en el esposo para que tú y yo estemos juntos. Ah, qué bien, que me dan pastillas todas las noches para yo poder dormir. Mírame, gatúbela, te doy tres para que salga de mi casa. Con dos bajos. Ok. ¿Y tú qué tienes que decirme? ¿Qué vas? ¿Sabes qué? Me entrega la llave del auto. El teléfono, te lo voy a mandar a bloquear y te largas de mi casa. Simple y llenamente, no hay que discutir nada. Cocho, mi amor, mira. ¿Podemos hablar? Mírame, no, Mary. No me... No me veas la cara de estúpido porque no respondo después. ¿Ok? Tú me tienes harto a mí. Claro, tu amiguito que le da besos en la boca desde chiquito. Claro que sí. Y usted de aquí con un romance. Mientras yo lo amo trabajando para tenerte bien aquí en mi casa. Mira, tú estás aquí jugando a la escondida. El escondido chino con tu amiguito, ¿cierto? Cocho, mi amor, mira. Eso no era real, nada de eso. No era real, nada de eso. Podemos... Mira, pídame... Perdóname. Perdóname. No, yo te perdono, pero fuera de mi casa. Tú vas a recoger todo y te largas de mi casa. Porque no te voy a soportar. Y yo me siento culpable. Claro que sí, me siento culpable. Por tener a tu amiguito aquí. Tanto que confié en ti, Romairi. Y me viste la cara de estúpido. Perdóname, sí. No sé, yo te amo. Pero no te largas de mi casa. Entra a la habitación y busca tu ropa. Así que muévete. Es increíble.